Este viernes 16 de agosto en el Auditorio Jorge Roa Martínez de la Universidad Tecnológica de Pereira. Desde las 8 y 30 de la mañana hasta las 11 se realizará un foro donde participarán todos los candidatos a la Alcaldía de Pereira. El tema central será el futuro ambiental de la capital rizanaldense. Se llevará a cabo una agenda muy importante, una agenda nacional que inicia con la ciudad de Pereira, que abarca varias ciudades, para hacer una reflexión con los candidatos a las alcaldías de las ciudades capitales sobre el futuro ambiental, en este caso, del municipio de Pereira. Contaremos con los 8 candidatos que están aspirando a la Administración Municipal de Pereira, quienes tendrán la oportunidad de presentar en tres minutos su propuesta relacionada con el futuro ambiental de este territorio, temas relacionados con el ordenamiento territorial, la calidad del aire y a la vez poder tener la oportunidad de responder preguntas de los expertos. Como expertos tenemos a su eje, a la Universidad Tecnológica desde su Facultad Ambiental y una agenda nacional importante porque estaremos con el Foro Nacional Ambiental, que es coordinado desde la ciudad de Bogotá. La entrada será libre y las personas que deseen inscribirse lo podrán hacer a través de www.foronacionalambiental.org.co